Osvaldo, ¿cómo estás? Roxana Matarolo y Emiliano Blas ya te hablan. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Osvaldo Papaleo, te queríamos llamar porque recién estábamos diciendo justamente que si hay alguien que sabe la historia del peronismo o sos vos, ¿sí? Sí, he vivido varios años, que no es bueno. Si querés te lo cambio, pero tocó el público. Yo no te voy a preguntar cuántos años tenés porque somos coquetos todos, ¿viste? No, no, yo te lo digo yo. En 10 días cumplo 80 años. Pero estás bárbaro. ¿Viste? Bueno, el peronismo ya tengo más de 25 de año. ¿Qué? Me cuido. Bueno, yo lo que creo que... El 15 de octubre es la... Los peronistas tenemos con esa fecha una relación. Primero, la reducción de los sectores populares en la vida argentina. Ojo, el siglo XX fue un siglo en la Argentina de enormes transformaciones sociales. Estamos empezando en 1900, ¿no? Las inmigraciones que traían ideología, militancia. Tenemos la gente que fue en individuo grupo socialista, anarquista, que fueron trayendo, digamos, y en esto tenemos que... Las luchas que hubo en la fábrica de Bacena, la semana trágica, la represión que hubo en el sur por el levantamiento de Pacón Grande. Y bueno, todo ese tipo de cosas fue conformando una historia social que tiene un marquinazo fuerte con la dictadura militar que le hace el golpe a Yrigoyen en 1930. Interrumpe el orden, vamos a decir, constitucional por primera vez de esa forma y entramos en la etapa del voto, el fraude patriótico, el dominio de la oligarquía y el nacimiento de una generación de militares nacionales entre los de Taperón que empiezan a concebir una transformación para ese país. El 17 de octubre irrumpe todo. Si bien el peronismo le da este protagonismo a los sectores populares que masivamente no lo habían tenido. Los que eran proletarios hasta ahí, que eran proletarios y siguieron siendo en alguna condición, con estas casas de proletarias se convierten en peronistas masivamente y rompen la vida. Las industrias habían contribuido a muchos de que no éramos integrados por sindicatos agrícolos, ganaderos, sino todo lo contrario. Se lleva la lucha al terreno urbano, al terreno de las fábricas, las reivindicaciones. Además Perón le agrega un término que para nosotros está muy presente, que es la lealtad. Habla de, digamos, un poco la pertenencia, la cosa que significa en el peronismo la fiesta de la lealtad. Yo recuerdo actos, era chico, el acto donde las personas que eran destacadas en la lucha social, en la lucha deportiva, donde robaban logros para el país, recibían la medalla de la lealtad. La lealtad fue un valor que el peronismo puso en la militancia política y social. La lealtad a los principios, la lealtad al compañero, la reivindicación de lo nacional, con un argumento que nunca había usado, digamos, el cipallismo nacional, sino que nosotros, cuando viene el nacionalismo popular, lo que yo ahora llamo populismo, y a nosotros eso no nos repugna ni nos molesta, pero está el tema de la lealtad, la patria es el otro, ahí nace toda esa historia que es muy importante. Y por eso el inicio de octubre tiene ese significado. Primero la gente va a la calle, pero el doctor... Sí. ¿Hola? Osvaldo, a vos esto de la lealtad te remite a situaciones que vos viviste de persecución durante el peronismo, vos fuiste un tipo muy perseguido en el peronismo, del peronismo a la época de los militares, ¿cierto? Exacto. No, no, digamos. Nosotros, hay algunas de esa generación posterior a la de 45, la de los 70, sufrimos la resistencia, digamos, del 55, pero a un gobierno de 10 años lo voltean trágicamente, no lo vamos a entrar en detalle, y comienza por 17 años lo que llamó la resistencia peronista, integrada por distintos sectores que empezaron a acompañar con simpatía ese movimiento y entendieron lo que habían perdido. Las clases sociales entendieron que por la ida de Perón lloraban las empleadas domésticas y se le daban los patrones en el barrio norte. Bueno, la caída de Perón motiva lo que se llama la resistencia. A nosotros nos toca, después, con la dictadura militar del año 76, vivir situaciones extremas. Y ahí, yo siempre digo, aparece la lealtad. Estábamos los peronistas presos, algunos estábamos en un campo de concentración en condiciones imprahumanas, pero había en todos nosotros algo común, que era que éramos compañeros, eso que a nosotros nos vuelve diferente. Eso es lo que debemos decirle al mundo. Nosotros somos diferentes. Donde pisó Perón, hay un movimiento que es diferente. En el mundo es diferente, tiene otra característica. Por eso es un lugar común que los europeos te digan, yo no sé, no entiendo el peronismo, porque simplifican y tratan de... Y nosotros podemos usar a los españoles, a los ingleses, y a muchos más. Nosotros no entendemos cómo ustedes viven con monarquía todavía en el siglo XXI. Y mantienen a los cuantos vagos que representa la monarquía. Y bueno, ustedes no entienden el peronismo. Nosotros no entendemos a los socialdemócratas conviviendo con la monarquía, que son vergonzosas, que son un signo de retroceso en la sociedad. La herencia política, la herencia del poder, el poder se debe, se pasa en familia, es una cosa despótica, que atraja, que no significa nada. Nosotros somos hijos del voto popular y de la militancia social. Eso tenemos siempre, ponlo bien presente, y tenerlo siempre como prueba. Somos hijos del voto popular, Perón en el 45, cuando le pregunta para el que quiere, Perón dice elecciones. Y hay las elecciones. El 24 de febrero del 46, donde Perón obtiene un enorme triunfo contra todos los pronósticos. El peronismo no, era una fuerza política organizada. Él forma una fuerza juntando a los laboristas, y forma y gana la elección. Pero Perón pidió elecciones. No pidió quedarse con el poder cuando podía. Después del 17 de octubre, Perón tenía un poder de movilización que podía convertirse en presidente sin mucho reclamo. Pero pidió elecciones. Se organizaron dos puestas importantes. Fue verdadero Perón, ganó Perón, y aquí estamos. Y el 17 de octubre cumplió su rol por el desencadenante. Y siempre nos acompañó. Nuestras grandes fiestas están siempre, y además la política para nosotros también es una fiesta eso. Nosotros hacemos con alegría las cosas, no con odio. Nosotros llevamos el bombo, la canción. Nosotros llevamos cosas que no existían. En las canciones, todo el mal es muy testimonial. En nosotros es habitual. Muchos siguen a la marcha, cantan a la marcha. Nuestros hijos, nuestros nietos, todos. De generación a generación se fue pasando eso que significa también un matiz de la política. La felicidad de pensar como uno piensa. Nosotros somos peronistas y pensamos con felicidad. ¿Cómo viviste Osvaldo este último, este 17 de octubre? Con la pandemia, tratando de conectarnos Porque yo estaba, estaba medio dispuesto, medio dispuesto también. Me gustaba la idea de salir a tocar la rocina, joder. Pero no lo hice porque dije, bueno, hay medio una decisión grande de la gente que está conduciendo a la cual respeto, del miedo al contagio. Y entonces, bueno, digo, no, no voy a salir. Pero la verdad es que fue maravilloso y además fue espontáneo. Fue muy peronista y eso de ganar la calle y sobre todo los jóvenes, jóvenes y mujeres en la calle, impresionante. Me alegró muchísimo. Después, bueno, el atentado que le suponió en las redes no empañó la celebración del 17, que debe ser siempre igual. Nosotros, con alegría, con celebrando, digamos, nosotros no nos tienen que poner la bandera argentina en la mano para celebrar algo como hacen algunos grupos de los sectores de derecha. Nosotros nacimos con la bandera argentina. Nosotros fuimos los reivindicadores de lo nacional. Malvinas, todos nosotros. La historia nuestra es de lo nacional. Y un sector que originalmente el radicalismo tuvo, que también está incorporada a la historia nuestra. Los radicales, un radical punto YPF, los radicales hicieron a través de sabios importantes adhesiones a los hidrocarburos. Nosotros reconocemos todo eso. Ahora, nosotros hicimos de todo eso una forma de transformar la Argentina. Nosotros nacionalizamos la última etapa de la YPF. Dijimos que es como nacional la participación del Estado y natural del terrorismo. Bueno, entonces, algunos radicales han cambiado de rumbo y ahora les gusta apoyar un gobierno que tuvo el presidente YPF en nombre de la YEL, aunque parezca mentira. Y entonces, de alguna forma... Osvaldo, ¿cómo te va y habla Claudio del Río? Mirá, justamente a partir de, bueno, de escucharte una historia viviente con un corazón muy joven, con juventud acumulada como la tuya y demás. Quería hacerte algunas preguntitas al respecto. Siempre en el marco de lo que es la construcción del pensamiento crítico en pos de encontrar un poder de síntesis y demás. En función de lo que fue el discurso de Alberto tan esperado para las diecisiete horas, ¿qué conclusión te merece al respecto? Me pareció un buen discurso, me pareció inteligente de parte de Cristina no estar en la CGT ese día porque hubiera arrestado el centralismo que tenía que tener el presidente. Me pareció un acto bien hecho, un discurso normal para las circunstancias y yo creo que nosotros tenemos que sellar la unidad porque el enemigo está unido y viene por nosotros, no nos hagamos distraídos. No es sólo lo que están haciendo de algunos puntos de vista disintiendo, están conspirando, están haciendo corrida bancaria, están haciendo las cosas más terribles que pueden sufrir la economía, bueno, la estamos padeciendo ante eso la unidad nuestra. La unidad sin tapujos, sin límites, críticas tengo por allá de gobierno en algunas áreas pero me las guardo, me las comento solo, porque fue un puño conmigo primo acá en las cuatro paredes pero afuera no llevo la crítica porque la crítica nosotros tenemos que saber que esto es diferente, nosotros tenemos que tener el criterio realista de que el peronismo hoy tiene que estar más unido que nunca, tiene que estar la fila, no hay alternativa posible para que nosotros cambiemos el rumbo, entonces tenemos que modificar conductas, hacer un debate interno promovido del gobierno pero tenemos que tener mucho cuidado con la crítica oportunista y con actitudes oportunistas desde el punto de vista político yo creo que tenemos que reconocer eso y serse el tato no tenemos la chance de jugar otros roles y el discurso me gustó lo apoyo y todas las críticas que pueda tener por algún sector o alguna cosa que me parece no muy pero me la guardo porque el enemigo está muy fuerte está muy lanzado a apodrecerse está jugando con la salud un enemigo un adversario político que está jugando con el contagio no es un enemigo cualquiera es un enemigo de temer y aquí hay que prestar atención sí coincido totalmente coincido esto de lavar los trapos hacia adentro como quien dice y sobre todo cuando tenemos tan claro cuál es el tipo y la envergadura de lo que esto implica no solamente acá porque vemos como el neoliberalismo se reproduce e intenta tomar distintas formas y se llevando por delante las instancias de poder mira mira que importante es tener el poder mira que importante si Evo Morales no hubiera tenido la Argentina hoy no sé si estaría vivo pero seguro que estaba preso y no volvía un proyecto popular a gobernar Bolivia mira lo que es lo importante que es tener el poder en la Argentina un país limítrofe con Bolivia con nuestros planteos qué importante es mantener el poder no lo rifemos no empecemos a buscar licensos que muchas veces lo podemos tener pero que tengamos cuidado y conservemos el poder porque nosotros estamos viviendo este enemigo muy poderoso ustedes vieron lo que le hicieron a Evo y a todos los compañeros junto con él la vejación política y física que tuvieron pero gracias a nosotros en gran parte al juego nuestro de México que bueno que hoy Evo está celebrando una cosa que nosotros celebramos como propia yo el domingo celebré como un triunfo propio de Bolivia porque es un triunfo nuestro en la región y además los argentinos tuvimos mucho que ver con eso y tenemos mucho que ver con eso entonces podré conservarlo sin lugar a dudas lo de Evo en el marco de la unidad latinoamericana y quienes soñamos la patria grande fue realmente un baño maravilloso lo que lo que tuvimos en la elección y tomando en cuenta volviendo a lo que implica este neoliberalismo depredador donde algunos planteamos que el único momento en el que el neoliberalismo no entró es cuando uno está durmiendo pero ya están estudiando cómo hacerlo durante sus sueños ¿qué quiero decir con esto? a partir de este historicismo de esto que vos estás comentando y tomando el concepto de Alberto cuando habla de la unidad de todos los argentinos y del campo nacional y popular hay algo muy importante en esta fecha emblemática del 17 de octubre que me parece que está bueno poderlo reivindicar que es que en aquel momento en esa fecha histórica donde también estuvo mi querido viejo entre otras cuestiones por aquel entonces la mayoría de los sindicatos estaban integrados por comunistas anarquistas socialistas había un desprendimiento del radicalismo del irigoyenismo que había tomado algunas medidas de carácter popular confrontando con Alvear ¿qué quiero decir? que esta plaza y lo escuché de alguien que le hicieron un reportaje en un momento una persona que dijo tengo 77 años y estoy muy contento porque esta plaza este 17 de octubre le pertenece a los radicales a los socialistas a los peronistas no así a los conservadores que como en este momento son parte de lo que es este neoliberalismo depredador ¿no? ¿por qué? porque el peronismo conceptualmente surge justamente a partir de esa fecha histórica ¿no? Osvaldo sí nace ahí o sea fue una plaza donde había muchos radicales si querés de carácter irigoyenista socialista muchos que estaban en función de lo que eran estas medidas que estaba implementando el general Perón cuando tenía su rol en la secretaría de trabajo ¿no? vos pensás que Perón en su primer fórmula lleva a un dirigente radical correntino con lo cual no es que recabas fuera un sector importante sino que lo incorporaba y lo incorporaba sabiendas quizá no tenía vida política pública inclusive la leyenda cuenta y debe decirlo cierto él invitó a un gran dirigente radical a Madero Sabatini Corrover a integrar la fórmula Sabatini no lo quiso hacer después se arrepintió confiéran algunos dijo no vi la historia y es posible no vio lo que pasaba y desechó la chance de hacer comprar una fórmula en el 43 pero bueno esa es historia lo importante que ahora vivamos la realidad vivamos con la alegría con mucha preocupación en el aspecto social y político y económico y militando y acompañando el proyecto que tiene el gobierno nacional 10 ahora perdóname para ir para ir cerrando la nota te quería preguntar después de tanta lucha contra Grupo Clarín etcétera que creo que vos la sabés más lunga que muchos ¿no? ¿pensás que es importante tratar el tema ley de medios en este momento? no en este momento tenemos que hacer cosas no tenemos que hacer la ley de medios tenemos que desarrollar TVA la televisión de quitar abierta que del Estado hacer un desarrollo enorme en las redes hacer hacer digamos nuestra propia Netflix con Canal 7 producir producir y producir mucha comunicación no nos paremos de discutir la ley la ley de medios hoy porque no vamos a tener un apoyo unánimo pero si pongámoslo a desarrollar lo que le duele al sistema Clarín le duele TVA le duele que nosotros compitamos con él en el negocio de televisar en darle medios gratuitos a la gente para ver televisión no cobrarle cifras ciudades eso no lo puede prohibir nadie eso no necesita ley eso son funciones del Estado organismos del Estado que hay que desarrollar y hacer crecer nosotros tenemos que repartir y seguir repartiendo con TVA muchos decodificadores a millones de argentinos para que tengan acceso gratuito a la televisión llamada de cable y tenemos que levantar también un gran sistema de redes propias que posibilite que a internet y a ese le podamos competir a a a a a todas las grandes centrales con nuestros propios sistemas gratuitos de servicios públicos hoy hay que hacer eso no nos paremos hoy a discutir porque no nos vamos a poner a cuadro para que no se nos caigan mal las plataformas cuando vamos a marchar no ya nos desarrollemos te agradecemos mucho tu participación en tu programa Mateando a Barrios te agradezco mucho y le doy un beso muy grande un abrazo grande Osvaldo un orgullo tenerte gracias gracias a la orden muchas gracias y pasó por nuestro programa Pateando a Barrios nuestro querido Osvaldo Papaleo contándonos un poco de la historia del terrorismo y como sintió el 17 de octubre tan distinto que tuvimos усvaldo a Barrios Gracias por ver el video.